Bienvenido a la Dirección de Educación del Distrito de Alto Canadá, un magnífico lugar para estudiar, explorar y vivir por muchísimas razones. Ubicada en la región oriental de Ontario, cerca de las ciudades de Montreal y de la capital de nuestro país, Ottawa, descubrirá comunidades pequeñas y seguras, de una eterna belleza y con el imponente río San Lorenzo en la cercanía. Nuestra meta es ofrecerle una estimulante experiencia académica que propicie una pasión por el conocimiento durante toda su vida. Los alumnos del Alto Canadá alcanzan regularmente los más altos niveles en las evaluaciones normalizadas de la región. Desde el 2003, nuestros colegios han acogido a más de 300 alumnos de todas partes del mundo. Además, muchos de nuestros graduados han continuado con éxito sus estudios superiores en Canadá y en el extranjero. El inglés que se habla en nuestra región y en nuestros colegios es claro y sin un marcado acento, lo que facilita su comprensión y asimilación. Nuestros colegios de secundaria son pequeños, en los que se disfruta de un acogedor ambiente y de una excelente proporción entre el número de profesores y de alumnos. Nuestros profesores son sumamente competentes y de gran experiencia. Y nuestras aulas están muy bien equipadas. La región del Alto Canadá ofrece una diversidad de programas para alumnos extranjeros como programas académicos semestrales a tiempo completo de educación primaria y secundaria, un programa académico de corta duración y un programa de deportes, programas de aprendizaje del inglés y programas intensificados de inglés a tiempo completo. En el Alto Canadá consideramos que la adquisición de conocimientos del idioma, las matemáticas, las ciencias y las letras es esencial. Uno de nuestros colegios ha recibido el reconocimiento del programa internacional Baccalaureate. El plan de estudios de este estimulante programa educativo de dos años de duración prepara al alumno para los exámenes finales de duodécimo grado. Esta certificación es aceptada por las principales universidades de todo el mundo. Los estudios realizados demuestran que el aprendizaje mejora cuando el alumno se mantiene activo y en buen estado físico. Todos nuestros colegios se guían por esta filosofía. Cuando el alumno vive en un país extranjero, lejos de sus padres, es muy importante que se sienta en casa a fin de que se pueda adaptar y tener éxito. Nuestros alumnos extranjeros disfrutan de la seguridad y la atención de una familia canadiense en una pequeña ciudad en la que se les ofrece una verdadera experiencia de aprendizaje por inmersión del inglés canadiense. Al trabajar en colaboración con el programa Canada Homestay International, nos esforzamos por ofrecer el mejor hogar para cada alumno. Cada familia de acogida es entrevistada, investigada y aprobada antes de asignarle un alumno. Cada alumno dispone de un dormitorio individual con un adecuado espacio para estudiar y acceso a internet. La familia de acogida presta el apoyo, el estímulo y la orientación que necesita el alumno. De hecho, muchos de los padres de familia de acogida son profesores de colegio. En caso de que los padres prefieran para sus hijos un ambiente de internado, trabajamos en colaboración con Fulford Academy. Se ofrece al alumno comida y alojamiento, así como asesoría académica adicional mientras asisten a nuestros colegios de educación secundaria. El éxito académico de sus hijos es para nosotros una prioridad. Nuestro personal controla permanentemente su aprovechamiento a fin de constatar que las asignaturas elegidas sean las adecuadas y que el progreso sea constante para alcanzar sus metas académicas. El ser un alumno extranjero en Alto Canadá no solo significa hacer los deberes, existe también una maravillosa comunidad que puede explorar. La calidad de los colegios y de los profesores, programas diversificados, un estimulante programa de acogida, una comunidad acogedora. Bienvenido a un excelente lugar de estudio. Bienvenido a la Dirección de Educación del Distrito de Alto Canadá. El destino ideal para una educación de prestigio mundial.